Gameplays Fanboys Perversión ASMR Hace muchos años la gente se solía aburrir mucho en Twitch pero todo cambió cuando conocieron a Masita Solo un trapito maestros de la lujuria y relajación podría entretenerlos pero cuando el mundo malo necesitaba se dio a conocer Después de 100 años la pequeñazo creció un poco, se dio un cambio de look, aunque sus habilidades para entretener y relajar eran grandiosas tenía mucho que aprender antes de poder dominar el mundo y yo creo que Masita es un viejo sabroso